Queridos padres de familia, queridos niños, agentes educadores, colaboradores y demás presentes. Una vez más, esta cita nos indica que ha llegado la clausura del año electivo 2015. Y de nuevo, en este recinto que la han guardado los recuerdos impregnados por el ruido, por el eco del correr, el bullicio y la alegría de estos pequeños. Que durante este año, nos acompañaron con sus travesuras, inquietudes, curiosidades, siempre expectantes en busca de algo más, ávidos de conocer, aprender y triunfar. Mañana, la soledad y el silencio serán los dueños de este lugar, porque los niños de transición ya no estarán en el jardín. A ustedes, queridos padres, les devolvemos sus tesoros. A nuestro lado, ellos empezaron a encauzar su racionamiento, a disciplinar su temperamento, a enrutar su carácter, a fomentar y a conocer el valor de la amistad. Estoy segura de que en un futuro no muy lejano, serán mejores seres humanos, mejores ciudadanos, merecedores de la superación, el progreso y el éxito. Hoy mi corazón se queda solo por el vacío que los niños y niñas que se van, me dejan. Las procuraré llenarlo con el recuerdo de la energía, de esos abrazos compartidos diariamente y de la dulzura de sus besos. Nos queda una gran satisfacción. Junto con las profesoras, lo entregamos todo, con amor, dedicación, alegría y entusiasmo. Buscando introyectar en cada pequeño a la par con el conocimiento, valores como la honestidad, respeto, amor, responsabilidad y solidaridad. Queridas profesoras, gracias, gracias por su dedicación y compromiso. Siempre fueron mis aliadas en esta quijotesca labor de afianzar en cada niño sus virtudes y encauzar mejor sus falencias. Queridos padres, solo me resta agradecerles su voto de confianza, no solo al entregarnos a sus pequeños, sino también les doy las gracias de todo corazón por su colaboración y su entrega. Mi gratitud y mis mejores deseos porque la felicidad, la paz y la armonía reina en sus hogares.